Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo Ives. El día de hoy hablaremos de Multitrading y de ScrollView. Trabajando con tareas en segundo plano, también conocido como Multitrading. Ives nos ofrece mecanismos para trabajar con tareas en segundo plano desde sus inicios, pero es en la versión 4 del sistema operativo cuando se incorpora Grand Central Dispage, que nos va a permitir lidiar con aplicaciones multi-hilo de forma mucho más sencilla y controlada. GDC o Grand Central Dispage nos va a permitir, entre otras cosas, ejecutar varias tareas al mismo tiempo de forma controlada y sencilla. Cuando hablo de una tarea, me refiero a un grupo de instrucciones determinadas. Los sistemas operativos actuales y entre ellos el propio IOS, son capaces de ejecutar o simular la ejecución de varias tareas al mismo tiempo. El iPhone 4S, el iPad y el iPad del año 2012 disponen de dos núcleos en el procesador. En teoría, dichos dispositivos son capaces de ejecutar dos tareas, una para cada núcleo, de forma simultánea. Dichas tareas se ejecutan en hilos o threads separados. Un hilo es un subproceso de nuestra aplicación que se ejecuta de forma aparentemente simultánea con otros subprocesos. La ejecución simultánea de hilos se conoce como concurrencia. Los dispositivos iOS anteriores, como el iPhone 4 o el iPhone 3G, disponen solamente de un núcleo. También eran capaces de ejecutar aplicaciones multi-hilo, pero esto lo hacía el sistema, creando una ilusión de que las tareas se ejecutaban todas a la vez. Por ejemplo, podemos estar descargando un archivo de internet mientras escuchamos música o leemos un libro. Lo cierto es que el sistema ejecuta una pequeña porción de código de una tarea, luego otra porción de otra tarea, luego otra y así sucesivamente. Los procesos actuales son tan rápidos y están tan optimizados para la ejecución de aplicaciones multi-hilo que consiguen hacernos creer que las tareas se ejecutan realmente de manera simultánea. El main treat o hilo principal. Todo nuestro código se ejecuta en un hilo o en otro, siempre. Lo vital es que nuestro código corre en el mismo hilo desde el que fue llamado. Normalmente nuestro código es llamado por medio de eventos, como cuando la aplicación ha terminado de cargarse, el usuario ha pulsado un botón, la vista ha desaparecido de la pantalla, entre cualquier otro evento. Estos eventos suelen dispararse desde el hilo principal de nuestra aplicación y por tanto, el código que se ejecuta en respuesta a dichos eventos corre sobre dicho hilo principal. Una de las características más importantes del hilo principal es que es el hilo de la interfaz gráfica. El hilo principal es el hilo en el que se reciben los eventos de interacción iniciados por parte del usuario. Además, cuando nuestro código necesita interactuar con la interfaz, debe hacerlo desde el hilo principal. En realidad, lo vital es que trabajemos sobre el hilo principal sin ni siquiera darnos cuenta, salvo que lo indiquemos de forma explícita. Lo normal es que nuestro código corra siempre sobre el hilo principal. Para tareas normales, obviamos por completo el hecho de que estamos trabajando con hilos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro código necesita realizar alguna tarea que lleve un tiempo considerable en ser completada? En estos casos, necesitamos ejecutar dicha tarea en segundo plano, es decir, en un hilo diferente a nuestro hilo principal. Dispatch Quay o colas de expedición. Cuando queremos que una tarea, es decir, un bloque de instrucciones, se ejecute en un hilo diferente del principal, asignamos dicha tarea a una cola. Una cola es una estructura que se encarga de gestionar las tareas que le asignamos en orden FIFO, es decir, se procesan en el orden en el que llegan, aunque posteriormente puede darse el caso de que algunas tareas terminen su ejecución antes que otras. Los diferentes tareas se ejecutan en diferentes hilos y estos hilos son gestionados por la cola, por lo cual es una gran comodidad para nosotros. Partiendo del hecho de que las colas gestionan las tareas que les asignamos encargándose por su cuenta del trabajo con hilos, podemos clasificar dichas colas en tres tipos distintos. La primera son colas en serie o serial quiz, también conocidas como private dispatch quiz. Ejecutan una tarea detrás de otra en el orden en que son añadidas a la cola. Podemos crear tantas colas en esta serie como necesitemos. Este tipo de colas son muy útiles cuando el resultado de una tarea es necesario para la ejecución de la siguiente. También tenemos las colas concurrentes o global dispatch quiz. Ejecutan a varias tareas en forma simultánea. No podemos crear colas concurrentes por nosotros mismos. En su lugar, debemos utilizar las tres colas globales que el sistema pone a nuestra disposición. Dispatch Quake Priority Hake, Dispatch Quake Priority Low y Dispatch Quake Priority Default. El tercer tipo de cola que tenemos son las colas principales o Main Quake. Se trata de una cola disponible en forma global que ejecuta las tareas que le asignamos en el hilo principal de la aplicación. Cuando estemos trabajando con una cola secundaria y necesitemos realizar alguna tarea en el hilo principal, como por ejemplo interactuar con el código de las vistas, haremos uso de esta cola. UI Scroll View. La clase UI Scroll View proporciona soporte para la visualización de contenido que es más grande que el tamaño de la ventana de la aplicación. Permite a los usuarios desplazarse dentro de ese contenido haciendo gestos como el de deslizar y para acceder y volver a las partes del contenido haciendo un gesto de pellizco. UI Scroll View es una superclase de varias clases del UI Kit, incluyendo UI Table View y UI Text View, las cuales veremos en sesiones posteriores. La idea central de un objeto UI Scroll View es que es una vista cuyo origen es ajustable en la vista del contenido. Sujeta el contenido a su marco superior que por lo general, pero no necesariamente, coincide con el de la ventana principal de la aplicación. Una vista de desplazamiento realiza el seguimiento del movimiento de los dedos y ajusta el origen de la vista. La clase UI Scroll View puede tener un delegado que debe adoptar el protocolo UI Scroll View Delegate. Para poder realizar las acciones de zoom y paneo para trabajar adecuadamente, el delegado debe implementar tanto el método ViewForSummingInScrollView y ScrollViewDidAndSumming, indicando el máximo y el mínimo de escalamiento de zoom con los atributos MáximoSumEscalade y MínimoSumEscalade, respectivamente. Estos valores deben ser forzosamente diferentes. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio práctico para ejemplificar lo que es el uso de Multitrading y ScrollView. Vamos a iniciar un nuevo proyecto en Xcode. Nuevamente va a ser un Single View Application. Vamos a darle un nombre. Nuevamente va a ser únicamente para dispositivos iPhone. El lenguaje va a ser Objective-C y los demás datos, como es costumbre, los dejamos con nosotros y lo hayamos configurado desde un inicio. Vamos a indicar en dónde va a ser guardado nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos nuestro proyecto creado, vamos a modificar en primer lugar el archivo Storyboard. Vamos a definir cuál va a ser la interfaz de nuestra aplicación. Vamos a mover también los AppDelegate. Una vez abierto el archivo Storyboard, pasamos nuestro View Controller principal a un dispositivo o un tamaño para un iPhone. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar un Navigation Controller. Recordando un poco los capítulos anteriores, recordemos que para que pueda haber múltiples MVC dentro de mi aplicación y poder determinar diferentes vistas y que exista una navegación entre estas vistas, nosotros debemos agregar un Navigation Controller. Recordemos que hay dos formas. La primera es buscar desde la paleta de objetos el Navigation Controller y arrastrarlo, lo cual trae consigo un elemento también de tipo Table View. O la otra es agregándolo directamente desde el menú de Navigate. Perdón, Editor. En esta sección tenemos la opción de MVDIN, en el cual seleccionando nuestro primer Storyboard, perdón, nuestro primer View Controller, al cual le queremos añadir el Navigation Controller, lo que tenemos que hacer es agregar un Navigation Controller o seleccionar la opción de Navigation Controller. De esta manera, se agrega de manera automática nuestro Navigation Controller sin la necesidad de agregar otros elementos que quizá no necesitemos en este momento y tener que estar eliminando y volviendo a acomodar. Incluso en esta parte, ya también se agregó nuestro Seedway de navegación, el cual marca el Navigation Controller e indica cuál va a ser el View Controller con el cual se va a iniciar la aplicación. También se modifica el Seedway principal para poder indicar que aquí comienza la navegación de toda la aplicación de manera general. Bien, en la parte de arriba, recordemos que al incorporar un Navigation Controller, también se incorpora una barra de título. Vamos a ponerle el mismo nombre que en la aplicación. Vamos a agregar ahora de nuestra paleta de objetos otros elementos muy comunes de utilizar, que son los elementos boot. Vamos a agregar tres botones. No hay que acomodarlos ahorita, ya que al momento de agregar texto, esto cambiará. Vamos a agregarle un texto a cada uno de los botones. Este texto o este título me va a indicar un tipo de imagen que yo voy a poder mostrar. ¿De qué se va a tratar esta aplicación? Bueno, vamos comentando un poco. Mi aplicación me va a permitir mostrar en una actividad o en un View Controller diferente o en una pantalla diferente ciertas imágenes las cuales van a ser descargadas desde la página de Apple, preferentemente desde esta página. Realmente se puede utilizar cualquier imagen, solo que como vamos a ver en un momento, estas tienen una característica muy especial y es que me van a permitir hacer tanto scroll como zoom a la imagen. Esto nosotros lo vamos a programar y bueno, posteriormente vamos a descargarlo en un hilo secundario. Una vez que ya tenemos nuestros tres botones alineados y con sus nombres en nuestro primer View Controller, vamos a agregar un View Controller extra. Un View Controller normal, simple, es el primero que tenemos en nuestra paleta de objetos, lo arrastramos, lo acomodamos y vamos a agregar ahora elementos Silway de nuestros botones a nuestro siguiente View Controller. Este View Controller, recordemos, hasta el momento no tiene asignada ninguna clase, por lo que más adelante vamos a necesitar agregar otra clase más, tanto cabecera como de implementación a nuestro proyecto para poder asignárselo a este View Controller. Vamos, como comentaba, a realizar estos SIGs. Recordemos que únicamente es con la tecla de Control, presionando la tecla de Control y arrastrando el botón como si quisiéramos unir. Vamos a seleccionar en este caso el tipo de Action SIG. También podemos utilizar los de no Adapted, los de tipo Push, pero en esta ocasión vamos a seleccionar los SIG de tipo Show. Podemos, al momento de seleccionar el SIG e irnos a nuestra sección de Attributes Inspector, poder darle un Identifier. Recordemos que los SIG son prácticamente obligatorios que tengan un identificador con el cual vamos a estar trabajando. De momento vamos a dejarlos sin identificador una vez que tengamos los tres SIGs unidos o los tres SIGs creados. Vamos a indicar qué tipo o cuál va a ser el identificador de este SIG para nosotros poderlo utilizar dentro de nuestra clase View Controller. y en esta parte la vamos a dejar así por el momento. Así como hicimos con el SIG para el botón de Flower vamos a hacer con el botón de Paper y el de Jerryfish. Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestros TRE SIGs ahora sí vamos a darle un nombre a cada uno de ellos tomando como base en este caso una de las páginas de iOS aquí lo tenemos la dirección que más adelante la vamos a necesitar es image.apple.com B diagonal B diagonal iPhone guión 5S diagonal Gallery diagonal A diagonal Image diagonal Download y este es el nombre que nosotros vamos a darle al SIG foto guión bajo y un número la extensión JPG vamos a dejar este link para más adelante vamos a poner el identificador foto1 el del primer el del primer botón el de flow este va a tener el identificador de foto2 y foto3 esos son los tres identificadores que le vamos a dar a nuestro SIG bien ahora vamos a trabajar con el siguiente View Controller el siguiente View Controller va a tener dos elementos con los cuales vamos a estar trabajando y que quizá de momento no lo vamos a poder apreciar ya que lo único que vamos a hacer es agregar la imagen pero posteriormente lo vamos a utilizar el primero de ellos va a ser un scroll también vamos a hacer uso de un elemento Activity Indicator View el cual me va a permitir agregar un indicador para poder decirle al usuario que estamos realizando una acción en este caso va a ser la de cargar una imagen y que éste se entere que la aplicación está trabajando en ejecutar una tarea en segundo plano o incluso en primer plano vamos a buscar dentro de nuestra paleta de objetos el Scroll View recordemos que siempre tenemos a nuestra disposición el buscador de la parte inferior aquí está con el simple hecho de agregar la palabra scroll tenemos disponible o tenemos la opción de poder buscar este elemento vamos a arrastrar nuestro Scroll View en el interior de nuestro View Controller siempre cuidando que quede centrado si en algún momento no queda centrado este Scroll View entonces tenemos también la opción de poder modificar su tamaño aquí está vamos a buscar ahora el Activity Indicator aquí lo tenemos vamos de igual forma a arrastrarlo vamos a tratar de momento que aparezca en cualquiera de los elementos ya que posteriormente o en un momento más vamos a modificar sus propiedades y va a cambiar pues su tamaño vamos a abrir también la sección de documentos offline aquí podemos ver como nuestro Activity Indicator ha quedado incluido o dentro de mi Scroll View yo no requiero que el Activity Indicator se encuentre dentro del Scroll View vamos a sacarlo únicamente arrastrando este Activity Indicator a la parte superior como podemos ver ahora ya no está incluido aunque dentro de nuestro View Controller aparentemente sigue estando de la misma forma esto no es así vamos a subir ahora el Scroll View quiero que en primer nivel se encuentre el Scroll View y posteriormente el indicador de mi actividad que se está realizando algo en segundo plano ahora vamos a modificar las propiedades de este indicador lo podemos hacer seleccionándolo directamente desde aquí o buscándolo en esta parte de nuestras escenas y una vez seleccionado vamos a ir en esta sección y vamos a cambiar por ejemplo el estilo con el cual se está mostrando tenemos dos tipos de estilos el gris o que normalmente viene por default un indicador blanco que lo único que hace es cambiar su color y un indicador blanco pero más grande este es el motivo por el cual les comentaba que no los entráramos ya que íbamos a necesitar modificar por ahí su tamaño nuevamente podemos ver como quizá en ocasiones vuelve a incluirse dentro del Scroll View y esto es porque modificó una de sus propiedades lo volvemos a sacar de este elemento y ahora sí ya lo tenemos adecuadamente también cambió su nombre nosotros no hicimos esto por cambiarle su identificador o el nombre por default simplemente al elegir el estilo ahora ya no es un Activity Indicator normal ahora es un Large Wide Activity Indicator si no nos gusta el color blanco que muestra este indicador lo más recomendable sería cambiar su color podemos hacerlo desde la propiedad color y cambiándolo a un color un poco más llamativo bien de momento este está bien para poder identificar el indicador otra de las propiedades que podemos nosotros cambiar de nuestro indicador es si va a iniciar con una animación y si este va a ser oculto o se va a ocultar al momento de que termine de realizar alguna acción o realizar la demostración de una acción de carga debajo de las propiedades Style y Color tenemos los atributos Animating y Haze with Stop estos dos elementos vamos a seleccionarlos en este momento el primero me va a permitir indicar que mi indicador el cual he agregado a mi View Controller va a iniciar o va a tener una animación la animación cual va a ser únicamente de Spinner de estar corriendo y poder recorrer de manera continua todas las líneas que tiene marcadas la segunda propiedad me va a permitir indicar que cuando este Activity Indicator sea detenido desde el código se oculte automáticamente es decir ya no sea visible dentro de mi interfaz los demás atributos vamos a dejarlos así de hecho no son muchos son atributos de que se pueden visualizar o se pueden tener en la vista lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva clase la clase que me va a poder que me va a permitir vincular mi View Controller y darle una funcionalidad para esto vamos a abrir nuestra panel lateral izquierdo recordemos que debemos tener seleccionado la carpeta del nombre del proyecto no el nombre del proyecto en sí porque entonces crearía las clases fuera de este elemento y teniendo este seleccionado bueno vamos a agregar un nuevo archivo vamos a seleccionar Cocoa Touch Class el nombre va a ser Image View Controller mi clase Image View Controller como su nombre lo indica va a heredar de UI View Controller el tipo de dispositivo para el cual va a ser bueno va a ser iPhone y el lenguaje es Objective C hay que tener en ocasiones especial cuidado al seleccionar la clase padre de la clase que estamos creando debido a que en ocasiones agrega también texto extra en esta parte ahorita no lo ha hecho pero podemos encontrarnos el caso de que al momento de seleccionar el tipo de clase padre aparezca de esta forma y bueno estaría no causa ningún problema ya que únicamente es el nombre de la clase que estamos creando pero pues hace el nombre del archivo muy grande y obviamente ya no va a ser referencia a lo que nosotros queremos vamos a acomodar únicamente estos elementos para que se encuentren más cerca de todos los demás y ahora vamos a pasar a nuestra vista de Assistant Editor para poder agregar los elementos que tenemos en este momento en nuestra interfaz dentro del primer View Controller nosotros no vamos a necesitar agregar absolutamente nada es decir estos tres botones ya están vinculados gracias a sus SIGs por lo tanto este View Controller no va a necesitar crear propiedades lo único que vamos a hacer aquí en este caso es eliminar el método de IntressiveMemoryWarning eliminar por aquí algún comentario que tengamos y más adelante nosotros vamos a una vez que tengamos vinculados ya los elementos YView que hemos agregado en este View Controller vamos a necesitar implementar un método sobrescrito llamado PrepareForSig ya lo hemos visto en sesiones anteriores recordemos que en el primer ejercicio práctico utilizamos PrepareForSig para poder cambiar de escena en mi aplicación y enviarle información es decir preparar el siguiente View Controller para que pueda ser mostrado adecuadamente bien ahora vamos a agregar estos elementos ok como no hemos asignado una clase a este View Controller que tenemos aquí entonces al momento de presionarlo nos aparece otra clase completamente diferente llamada YViewController que es la clase base con la cual fue creado para poder asignar la clase lo único que tenemos que hacer es desplegar nuestro panel derecho de atributos y teniendo seleccionado el View Controller recordemos que esto es con el marco azul si no aparece este pequeño marco azul en esta parte quiere decir que no está siendo seleccionado y en la sección de Identity Inspector vamos a agregar el nombre de la clase que acabamos de crear la clase ImageViewController nuevamente reitero para poder asignar adecuadamente este nombre debemos dar Enter y de esta manera bueno vemos como ya aparece en esta parte si queremos verificar lo único que tenemos que hacer es dar clic en esta flecha gris con blanco bien dentro de nuestra clase cabecera vamos a necesitar crear una propiedad pública con la cual otros elementos u otras clases puedan interactuar con la clase ImageViewController esta propiedad va a ser de tipo NSURL vamos a desplegar un poco más esta sección aquí tenemos nuestra propiedad y posteriormente ahora sí podemos pasar a la implementación recordemos que si no necesitamos alguno de estos métodos lo podemos borrar yo recomiendo borrar DeepReceive Memory Warning en este momento y aunque si se trata de una navegación entre elementos ViewController entre MVCs en este caso ya no vamos a necesitar el método PrepareForSeq donde si lo vamos a requerir es en la clase ViewController que se creó al inicio este es ImageViewController por lo tanto podemos eliminarlo o incluso podemos copiar esta sección a la otra clase para ya tenerla preparada en esta parte lo primero que vamos a definir son cuatro propiedades dos de estas propiedades nosotros las vamos a utilizar para poder incluir la imagen dentro de mi interfaz de usuario y las otras dos van a ser el elemento ScrollView y el elemento ActivityIndicator vamos a crear primero las que no requieren una vinculación la primera es un objeto o una referencia objeto de tipo ImageView UI ImageView un elemento UI ImageView me va a permitir agregar una imagen para poder ser mostrado es decir este UI ImageView únicamente es la superficie en la cual se mostrará un objeto Image y este es el segundo que vamos a crear el UI Image me va a permitir indicarle un elemento imagen el cual va a ser mostrado posteriormente en el ImageView vamos ahora a vincular nuestras dos propiedades que tenemos en nuestro Storyboard nuestros dos elementos View si por algún motivo al momento de seleccionarlos no nos permite siempre tenemos la opción de Documents Online lo único que tenemos que hacer de igual forma es Control y arrastrar a este primer elemento que es el ScrollView es de tipo UI ScrollView por lo tanto vamos a llamarle ScrollView realizamos la conexión y el Activity Indicator de igual forma solo que a este le vamos a poner Spin bien podemos cerrar esta parte ya tenemos nuestras cuatro propiedades y vamos a empezar con la implementación del código para en primer lugar únicamente visualizar imágenes más adelante vamos a hacer uso de estos dos únicamente vamos a definir lo necesario para que pueda visualizarse adecuadamente dentro de la implementación y dentro del método ViewDidLoad vamos a crear la instancia de cada uno de estos elementos y vamos a asignarles ciertas propiedades a nuestro ScrollView de momento lo vamos a remover de nuestra vista superior para esto tenemos el método RemoveFromSuperView aunque lo tengamos dentro de nuestro ViewController como no vamos a utilizarlo de momento pero lo necesitamos para posteriores pasos lo único que hacemos es remover de igual forma vamos a remover el spinner con el mismo método RemoveFromSuperView vamos a asignar ahora nuestro ImageView a la vista padre que es decir todo el elemento View que tenemos dentro de nuestro ViewController como pueden notar aquí yo no tengo ninguna propiedad llamada View sin embargo la clase ViewController ya incluye una por default que es la clase o el View padre de todo lo que nosotros estamos anidando y el método contrario a RemoveFromSuperView es AdSubView el cual lo único que tenemos que indicarle es la subvista que queremos agregar la subvista va a ser el ImageView el ImageView aunque posteriormente vamos a hacer uso del ScrollView lo vamos a seguir necesitando eso no no va a cambiar ahora vamos a crear los métodos get de los elementos ImageView y el Image aquí los tenemos los métodos get de cada una de estas propiedades también vamos a necesitar crear el método set del objeto Image de cada un el o o o o o o o o Gracias. 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 Como ya es costumbre en este caso lo primero que tenemos que hacer es poder identificar si nuestros elementos han sido instanciados anteriormente y si no es así nosotros crearlos por primera vez. la propiedad image view no tiene mayor problema se inicializa de manera normal con a lo que in it nuestra propiedad image aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que se debe retornar el objeto imagen pero el cual es el que se encuentra en ese momento dentro del image view para eso tomamos su propiedad image del objeto image view y es el elemento que retornamos para el ser imagen lo único que vamos a hacer es incorporar la imagen que está entrando a la propiedad de imagen de nuestro imagen bien aquí bueno podemos notar de hecho antes de seguir con las líneas en este caso tenemos tanto el método set y el método get de la propiedad image sin embargo nosotros no estamos definiendo dentro de la sección de implementación el synthesize de la propiedad image esto es debido a que en el método get realmente no estamos instanciando el image nosotros estamos obteniendo el image o la propiedad o un elemento y image de nuestro image view por lo tanto si no se requiere la instanciación simplemente estamos obteniendo este elemento de otro de otra propiedad de otra propiedad ya definida por lo que no requiere el synthesize de la propiedad de image por lo tanto y mucho menos utilizar el guión bajo y más que estamos acostumbrados a utilizar de esta manera no podemos utilizarlo ya que no está definido bien continuemos con set y más dentro de este de más también vamos a indicar le vamos a actualizar el tamaño de nuestra inter de nuestra interfaz o de nuestra pantalla esto mediante el método size to fit es de imagen 1 de imagen bien como comentaba aunque el scroll view no lo estamos utilizando de una vez vamos a crear su instancia aquí lo que estamos haciendo es darle a nuestro scroll view el tamaño de la imagen que estamos obteniendo en este momento desde internet si se tiene una imagen en entonces el scroll view tomará este tamaño del tamaño del objeto imagen si no se tiene entonces esta este scroll view se mandará a la posición cero de nuestra pantalla bien esto en el método set y scroll view no va a ser lo único que vamos a necesitar vamos a pues obtenerlo más adelante vamos a modificarlo más adelante para obtener un scroll view mucho más completo y que nos permita hacer un zoom a través del método pinch dentro de la pantalla y además que me permita hacer el scroll propio de un scroll view ahora dentro del método set image url dentro del método set image url cada vez que cambie esta propiedad lo que nosotros vamos a hacer es descargar de internet la imagen que tenemos en este caso o que hace referencia por ejemplo si aquí cambiamos a la foto 2 aquí tenemos la imagen de paper la foto 3 hace referencia a una medusa la característica que comentaba al inicio de este video y por la cual se recomienda que utilicemos estas imágenes es que como pueden notar de por sí son grandes entonces si hacemos zoom aún más son se vuelven se convierten mucho más grandes entonces este estas imágenes son perfectas para poder ejemplificar el uso de zoom y de scroll dentro de una aplicación en la ios lo que vamos a hacer aquí es asignar nuestros valores es decir el valor de image url a la propiedad que esté con la que estemos trabajando dentro de este de esta clase ahora vamos a descargar de internet para eso vamos a necesitar hacer uso de la propiedad image aquí es en donde se guardará temporalmente la imagen o los datos que descarguemos de internet cómo vamos a hacerlo a través del método image white data aquí lo tenemos necesitamos realizar una conexión mediante data white content of url creando previamente un objeto de tipo ns data aquí está data white content of url lo que es lo que tenemos que pasarle como parámetro pues la url que ya tenemos definida o que nos se nos está enviando desde cualquier otro lugar de la aplicación como es una propiedad pública cualquiera va a poder modificarla entonces primero debe modificarla y después nosotros vamos a poder cambiar de pantalla para poder verlo dentro de este view control esto se hace dentro del hilo principal por lo que cuando nosotros ejecutemos la aplicación y vamos a ver un pequeño retardo al momento de realizar la tarea bien vamos a dejar por este momento la clase image view controller ya está asignada ya tiene sus identificadores los SIGS la clase image view, el view controller principal también ya se encuentra asignado pero vamos a trabajar ahora con este view controller en el cual como comentaba vamos a necesitar implementar uno de los métodos para poder hacer uso de los SIGS este método es prepare for SIG podrían haberlo copiado desde la clase image view controller que creamos o simplemente sobre escribirlo de esta manera como lo estamos haciendo en este momento que es lo que recibe como parámetro en primer lugar un objeto de tipo UI storyboard SIG es decir, este objeto es pasado como parámetro y también recibe quien o el ID o el tipo de objeto que lo está invocando en este caso es nuestro botón el objeto sender que lanza la acción lo que nosotros tenemos que buscar en este caso antes de mostrar nuestro image view controller y poder mostrar la información es en primer lugar identificar si nuestro SIG es decir, lo que tenemos aquí tiene como destino nuestra clase image view controller si es así entonces vamos a crear una nueva instancia de image view controller con la cual vamos a poder tener acceso a su propiedad pública image url vamos a asignarle a este image url la url que tenemos en esta parte únicamente concatenando el nombre de la foto que queremos descargar y por último y como dato agregado únicamente vamos a cambiar el título de el view controller image view controller vamos a empezar en esta parte lo primero es identificar hacia donde vamos el SIG tiene una propiedad llamada destination view controller es decir, el destino y mediante el método de introspección is kind of class nosotros vamos a poder preguntar si realmente nos dirigimos hacia la clase image view controller bien, si aquí les pasa igual que a mí que no aparece image view controller es porque necesitamos importar previamente en nuestra sección de import esta clase ahora sí puedo poder hacer uso del nombre image view controller y una vez que ya tengo esta sección voy a ampliar un poco únicamente esta parte porque vamos a seguir trabajando con la vista de la vista de los los elementos storyboard y nuestros archivos y nuestros archivos view controller entonces como comentaba si es así vamos a crear una instancia de image view controller es un nuevo apuntador objeto únicamente ponemos las iniciales ibs y a este nuevo ibs ya podemos obtener o acceder a la propiedad image url vamos a crear esta url a través del método url wide string aquí está ya aparece de manera automática que es lo que vamos a necesitar aquí bueno como requerimos un string vamos a crear este este nuevo objeto de tipo ns string con el método string wide format aquí lo tenemos y lo único que tenemos que hacer bueno es copiar esta url que tenemos aquí agregar un arroba y unos paréntesis y eliminar o cambiar el nombre foto guión bajo tres por un comodín porcentaje arroba de esa manera yo voy a poder indicarle la foto que quiero a través del identificador del SIG concatenando o añadiendo lo al final de este esta imagen o esta url nuevamente la voy a poner aquí en un globo para que ustedes puedan copiarla una vez que ya tenemos tenemos nuestro url asignado es decir la propiedad ya se encuentra dentro de la clase imagen controller lo único que vamos a hacer y como forma de decorar nuestra aplicación es cambiando el título esto únicamente va a ser con el identificador de nuestro SIG el método beauty no lo vamos a necesitar así que lo pueden eliminar también o pueden dejarlo ahí no pasa absolutamente nada vamos a probar nuestra aplicación para verificar que efectivamente ya esté descargando una imagen desde la página de apple si es así bueno recordemos únicamente le vamos a poder visualizar una parte de esta ni siquiera vamos a poder interactuar con ella aquí aparece en nuestra interfaz al menos en primer lugar no marco ningún error si presionamos algún elemento noten como existe una demora yo aquí ya no puedo interactuar con la interfaz de usuario incluso el botón se queda pasmado y bueno aquí aparece sin embargo sigue sin o sigue sin aparecer la foto hay que verificar en este caso por qué motivo no está mostrando o no se está visualizando la imagen adecuadamente vamos a ver en qué está fallando aquí nuestra aplicación removemos los elementos agregamos la vista creamos ok aquí me faltó el signo de admiración aquí lo único que estamos preguntando es si está creado entonces volvemos a crearlo obviamente no es esa parte lo que queremos es si no se ha creado o no se crea la instancia de nuestro nuestra propiedad image view entonces vamos a crear una nueva no podemos visualizar la imagen porque nunca se crea el image view entonces vamos a intentarlo nuevamente aquí aparece de nuevo la aplicación presionamos flower notamos cómo se detiene el proceso porque está descargando y efectivamente ahora ya tenemos nuestra o una imagen agregado en nuestro elemento nuestra interfaz podemos notar cómo en la parte inferior aparece una pequeña línea la cual hace referencia a que se encuentra un scroll view dentro de nuestra vista aunque estamos utilizando el método remove from super view aparentemente no está haciendo caso de este método ya que se encuentra tanto el scroll como el spinner no importa de hecho vamos a utilizar prácticamente estos elementos para poder visualizarlos adecuadamente si presionamos cualquiera de los otros elementos de igual forma debe de aparecer una imagen distinta recordemos que era la flor un conjunto en este caso en una mesa de unos chiles y una medusa la cual estaba nadando en un marco o un fondo negro el mar pero sin este sin luz vamos ahora a implementar el uso ya de nuestros elementos scroll para eso vamos a necesitar únicamente hacer un pequeño cambio dentro de nuestra clase image view controller este pequeño cambio va a consistir básicamente en incorporar ahora o ya hacer uso en primer lugar debemos remover la parte superior que tenemos aquí sin no remover únicamente comentar estos elementos y vamos a incorporar dentro del método set image que vamos a hacer ahora uso de nuestro scroll como comentaba anteriormente nosotros no vamos a eliminar el elemento image view de hecho lo vamos a reutilizar vamos a obtener en primer lugar las dimensiones esto en base al tamaño de nuestra imagen para que el scroll pueda posicionarse adecuadamente de hecho como se logra percatar bueno en esta parte es prácticamente la misma línea que tenemos dentro del método set scroll view el cual me va a permitir definir el tamaño sin embargo nosotros aún no estamos o no hemos hecho uso de ese scroll view para poder incorporar los elementos que tenemos en la vista dentro de ellos para poder implementar ya nuestro scroll view y además poder hacer ese gesto de pinch dentro de nuestra aplicación vamos a incorporar a nuestra sección de interface al nombre de la interfaz un protocolo recordemos que en la teoría comentábamos que scroll view tiene un protocolo un delegado el cual implementa un protocolo llamado why scroll view delegate de esta manera nosotros podemos sobreescribir uno de los métodos que vamos a utilizar para poder incorporar el elemento y poder este añadir nuestro image view a nuestro scroll view el método si nosotros entramos a este delegate existen varios nosotros necesitamos implementar el view for summing in scroll view aquí lo tenemos view for summing in scroll view logra identificarse ya que es el único que retorna como parámetro un ui view bien al implementar entonces este delegado nosotros tenemos ya aquí un cambio para poder utilizarlo lo primero que vamos a hacer es modificar el método cd scroll view antes de definir el tamaño recordemos que el delegate me permite indicarle el tamaño mínimo y máximo de zoom que va a poder tener en este caso el scroll esto se logra a través de las propiedades minimum zoom escalate y maximum zoom escalate por default vamos a dejar estos valores si nosotros lo pasamos el mínimo a 0 como a 0 vamos a poder reducir nuestra imagen a nada es decir un punto en el que ya no sea completamente visible dentro de nuestro view controller también tenemos que indicar que este scroll view va a ser el encargado de implementar el delegado esto a partir de su atributo delegate una vez teniendo esta parte vamos a crear aquí abajo vamos a implementar el método view for zooming en scroll view recordemos retorna un elemento de tipo wide view aquí lo tenemos incluso para únicamente ser seleccionado y lo único que tenemos que hacer es retornar el objeto image view que tenemos definido como propiedad bien hasta este punto nosotros ya podremos hacer uso de nuestro scroll view probarlo dentro de nuestra aplicación y hacer esos gestos el gesto de pinch para poder acercarnos y deslizarnos entre el elemento vamos a probar esta parte bien aquí como podemos observar el gesto de pinch lo podemos hacer sin embargo el gesto de deslizamiento aún no es reconocido por nuestra interfaz debemos verificar en este punto cuál es el problema por el cual nuestro elemento no está siendo utilizado ok y esto es porque dentro de view de low no hemos asignado a nuestro scroll view como una super vista o no lo hemos indicado para eso utilizando el método add sub view vamos a indicar el image view y nosotros vamos a necesitar eliminar esta parte también ya que el elemento view de mi view controller ya no va a ser la vista en la cual va a ser mostrada la imagen vamos a detener y vamos a volver a ejecutar aquí bueno ya podemos incluso observar desde el primer momento en que ejecutamos como este scroll ahora ya aparece ya se muestra diferente el tamaño o el marco blanco que se tiene aquí es el es por lo mismo que teníamos contemplado en el ejercicio anterior es debido a que mi dispositivo mi view controller es más pequeño que mi elemento que mi que el elemento que tengo definido en este caso en el storyboard si quisiera agregar modificar estas propiedades lo único que tendría que hacer es agrandar un poco el scroll view o incluso en la parte de arriba como podemos notar la imagen entra a la barra de título esto lo podemos evitar desplazando nuestro scroll view a esta parte y bueno ya obviamente no podemos hacer más grande esta sección a menos de que se salga por completo de las dimensiones de mi de mi dispositivo volvemos a probarlo ahora vamos a descargar otra imagen aquí lo tenemos bueno podemos observar como ya aparece completa la imagen en esta parte con el sencillo cambio que hicimos ahora ya tiene scroll y podemos hacer un gesto de pinch recordemos que el gesto de pinch es a través de presionando la tecla alt de nuestro teclado aparecen estos dos círculos los cuales hacen la simulación de nuestros dos dedos en la pantalla y presionando uno de estos elementos y acercando y alejando podemos hacer el zoom problema que aún tenemos sigue apareciendo el scroll el spinner dentro de nuestro scroll vamos a eliminar en este paso esa perdón esa parte la cual sigue sin desaparecer una vez descargado para eso vamos a necesitar antes implementar la parte de descargar la imagen de manera asíncrona porque bueno porque en este punto nosotros mostramos la imagen pero en ningún momento podemos saber cuando ha sido cuando ha finalizado la descarga voy a eliminar o bueno voy a voy a dejar mejor estas tres líneas y las cuales ya no estamos utilizando sin embargo me lo fue un paso previo vamos a dejarlo así para tener referencia de esto bien como comentaba vamos a implementar ahora la descarga de nuestra imagen pero de manera asíncrona de esta manera nosotros vamos a poder saber cuando la imagen se terminó de descargar y vamos a poder ocultar ese spinner que está ahí sin detenerse vamos a crear un nuevo método llamado StartDownloadingImage no va a recibir como parámetro ningún elemento lo primero que nos tenemos que asegurar en este punto es que nuestro nuestra propiedad image se encuentre vacía si no simplemente vamos a tener que estar bueno puede causar un error al momento de incluir un nuevo elemento image dentro de mi propiedad image también nos tenemos que cerciorar que la propiedad image url existe es decir que tenemos de donde descargar la información que el usuario quiere visualizar en ese momento en la pantalla una vez que hemos comprobado estos dos elementos crearemos un nuevo objeto de tipo ns url request vamos a solicitar la información de este image url esta va a ser mi petición la cual va a estar formada con el url creado en la parte de arriba y vamos a crear también un nuevo objeto de tipo ns url session configuration aquí lo que nosotros vamos a indicar es el tipo de sesión con la cual vamos a estar ingresando u obteniendo la información de internet otro de los elementos que vamos a necesitar es una sesión en la parte de arriba en la parte de arriba tenemos indicado como va a ser la sesión pero también vamos a requerir un objeto de tipo ns url ns url session aquí nosotros vamos a instanciar esta sesión a través de la configuración creada en la parte de arriba para eso la necesitábamos voy a agrandar un poco esta parte ya que el storyboard ya no vamos a estar interactuando con él y vamos a crear ahora un nuevo ns url session doblant task aquí nosotros vamos a hacer uso de una de las partes o uno de los temas que se vio en la parte teórica que son las colas en las cuales se realizan las acciones lo primero que tenemos que hacer es enviar nuestra tarea a una cola en segundo plano para que pueda realizarse sin perjudicar el hilo principal de la aplicación una vez que se ha terminado de realizar la tarea larga entonces vamos a retornar a nuestro hilo principal y vamos a retornar también a este hilo principal la información que hemos obtenido en esta tarea en segundo plano vamos a utilizar el objeto sesión que hemos creado en la parte de arriba y utilizando el método download task while request pasando obviamente como parámetro la petición que tenemos definida o también creada en la parte superior vamos a invocar el método complete handler el cual dentro vamos a tener que incorporar un bloque para poder definir qué hacer una vez que nosotros hemos descargado una vez que hemos descargado la información y cómo retornar esta información a nuestro hilo principal a partir de este momento todo lo que se haga hasta regresar a nuestro main query se encuentra en segundo plano creamos en primer lugar un objeto de tipo ns url muy parecido al que hemos utilizado para instanciar el image url de la parte de arriba y la propiedad pública que hemos definido dentro de esta clase vamos a necesitar crear un lugar en donde obtener la respuesta o donde guardar todo lo que tengamos obtengamos de esta tarea y también como es común debemos poder capturar los errores que surjan en este punto comentaba en la sesión pasada cuando veíamos el tema de bloques, animaciones cuando trabajemos con bloques hay que tener especial cuidado con los corchetes, los paréntesis, las comas, los punteros a objeto ya que es muy fácil o al menos en mi caso es muy fácil confundirme con elementos que abro y cierro aquí lo primero que vamos a preguntar es si no ha sucedido ningún error si no se ha causado ningún error entonces nosotros vamos a utilizar el objeto y image que tenemos definido en la parte de bueno aún de hecho ni siquiera lo hemos definido lo primero lo primero que tenemos que hacer es obtener la respuesta aquí nos tenemos que cerciorar una vez antes de crear el objeto image yimage con el cual vamos a poder interactuar lo primero que debemos definir es que si nuestra url de respuesta es la misma que la url de solicitud lo que tenemos en imageurl y no existe ningún error entonces ahora sí vamos a crear aquí el yimage podemos ponerle image temporal image algo que haga referencia que únicamente va a hacernos útil mientras el hilo en segundo plano se esté ejecutando y lo mismo que hicimos en la parte de arriba en el método serimage url que es crear un objeto image a través del método image wide data lo vamos a hacer aquí pero la diferencia radica en que esto ya se está ejecutando en segundo plano aquí se dan cuenta o se logran percatar es exactamente la misma línea de código lo único que está cambiando en este caso es algunos nombres de las propiedades aquí utilizábamos el image url la propiedad ns url que tenemos definida aquí no aquí estamos utilizando la propiedad local file creada dentro de mi bloque para poder ser ya está aquí la propiedad local file para poder ser o conectarse en este caso con internet y poder descargar la imagen bien aquí ya tenemos esta parte ya no está marcando ningún error lo único que se tiene aquí es la propiedad image que no está siendo usada y la propiedad task que tampoco está siendo usada una vez que tenemos nuestra información almacenado en el objeto UI image temporal lo que tenemos que hacer es retornar esta información a nuestro hilo principal esto se hace a través de dispatch async dispatch async me permite indicar el hilo al cual quiero enviar información recordemos que el main QI o el hilo principal es nuestro objetivo y es en el único en el cual nosotros podemos interactuar con nuestra interfaz de usuario dentro de este hilo que hemos creado nosotros si tratamos de setear la imagen o de invocar al método setimage de la propiedad image que tenemos definido en la parte de arriba nuestra propiedad de clase simplemente marcaría un error porque no se nos es permitido ingresar en este punto aquí volvemos a hacer uso de los bloques para indicar que una vez que termine la descarga y una vez que el hilo secundario se libere entonces a nuestra propiedad image vamos a agregarle este image que hemos creado aquí quizá para hacer un poco más de referencia a el image local o temporal vamos a ponerle image temp aquí está ese es el que estamos utilizando y bien hasta este punto sigue marcando un error en esta parte porque de manera automática este nuevo objeto no se está ejecutando si se ha trabajado en otros lenguajes en otros sistemas operativos móviles que también manejen tareas asíncronas sabemos que para poder ejecutar una tarea necesitamos por lo regular invocar a uno de sus métodos en este caso es el método resum con el método resum nosotros lanzamos la tarea o le estamos indicando a nuestra aplicación que ejecute esta tarea en segundo plano que es la de descargar imagen y que una vez obteniendo el resultado agregue la información a nuestro objeto imagen que es lo que falta en este paso para terminar tanto la aplicación como y poder probar bueno ya el completo toda la funcionalidad y poder remover lo que quería comentar era eso remover el spinner dentro del método setimage lo hemos definido aquí y antes de poder establecer el tamaño perdón después de poder establecer el tamaño de nuestro scrollview vamos a indicarle a nuestro spinner que se detenga esto es a través de stop animating de igual forma vamos a requerir que cuando se inicie la tarea y cuando se detiene bueno en este caso cuando ya está cuando se detiene o cuando se asigna la propiedad de imagen que estamos utilizando aquí ya se detiene pero al iniciar la tarea también vamos a necesitar iniciar nuestro spinner una vez asegurándonos que nuestra image url tiene algo lo único que vamos a hacer es usar nuestra propiedad de spinner y con el método startanimating iniciamos la animación vamos a ver si nos surge algún problema durante la ejecución de nuestra aplicación aquí tenemos nuevamente esta parte ok bueno antes de poder utilizar hacer uso de la aplicación se me olvidaba vamos a eliminar esta línea de código que tenemos dentro del método setimage url es indispensable quitarla ya que o bueno comentarla al menos ya que no vamos a hacer uso ahora de la descarga de imagen en el hilo principal lo que tenemos que hacer aquí es únicamente utilizar el método startdownloading image que hemos creado en la parte de abajo ahora sí vamos a probarlo una vez que yo presione alguno de estos botones ya no debería de haber ese retardo lo podemos ver aquí vamos a observar nuevamente aquí se carga la imagen apenas está descargando el tiempo que tarda en este caso en descargar está trabajando con la interfaz de usuario una vez que termina se detiene la animación y desaparece nuestro spinner sigue funcionando la parte de los gestos sigue funcionando el scroll aquí lo tenemos por qué motivo no podemos hacer más chica la imagen eso es por el tamaño que tenemos definido en la propiedad minimum sum escalate y maximum sum escalate si también tratamos de hacer muy grande la imagen bueno esta va a llegar a un punto en el que ya no se va a poder estirar más si quisiéramos hacerla incluso más pequeña por ejemplo o más grande cambiamos estos valores vamos a descargar ahora la tercera imagen esa creo que no la hemos utilizado para demostrar este ejemplo y ven aquí podemos ver cómo podemos hacer ya más pequeña nuestra imagen incluso más grande que hace un momento bien esto es todo en cuadro con referencia al nuestro capítulo 10 de este curso de ios la siguiente sesión estaremos hablando sobre el elemento ui table view vamos a crear una tabla y posteriormente vamos a utilizar por primera vez las interfaces para poder mostrar información en los dos dispositivos base de ios que son iphone y ipad vamos a crear una aplicación la cual sea compatible con estos dos dispositivos y los otros dispositivos y los dispositivos